en este momento vamos a hacer la parte 2 cierto es muy importante que que soy solicitada gracias 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 no lo que pasa es que a veces vienen personas que están muy mal como en todos los aspectos de su vida y nosotros les damos la posibilidad de que se queden acá haciendo su proceso y pagan con trabajo entonces estuvieron 2 meses si entonces si sanando y ya comprendieron una parte entonces ahora tienen que retornar al hogar a poner en práctica y sanar lo que comprendieron si la práctica la práctica bueno mis amores Arcángel Gabriel es un Arcángel muy bello porque es muy suave pero a la vez también es muy contundente es cierto la marca Ángel Gabriel nos permite abrir el don de la canalización y el ser canal implica tener abiertos todos los chakras para recibir toda esa información del universo en el embarazo claro es que en el embarazo nunca se cierra no está iluminado en el embarazo para materializar si entonces todo lo que uno quiere lograr en el embarazo se logra porque porque son el Arcángel Gabriel entonces no solamente es para recibir mensajes de los ángeles los arcángeles los maestros ascendidos y los seres en la luz y en el amor sino para canalizarnos a nosotros mismos nosotros trabajamos con el Arcángel Gabriel para abrir el tubo de luz para abrir el tubo de luz y potencializar nuestro nivel energético cierto por eso es muy importante hacer la órbita microcosmica porque cuando nosotros hacemos la órbita microcosmica lo que hacemos es garantizar nuestro nivel máximo de energía constante entonces luego cuando trabajamos con el Arcángel Gabriel lo que hacemos es que ese 100% lo vamos aumentando entonces ya nuestro 100% no es el 100% sino el 101 y el 102 y ese 102 termina siendo finalmente nuestro 100% entonces en la medida en que nosotros vamos elevando nuestro 100% energético es que nosotros tenemos la posibilidad de generar más conciencia y cuando conectamos ese nivel de conciencia más profundo es que la maestría puede expresarse y los procesos pueden integrarse entonces la Madre Arcángel Gabriel es muy hermosa porque no solamente nos permite pues como recibir esa guía y ese acompañamiento celestial sino también conectarnos con nuestro ser interior con nuestro yo superior y a través de conectar ese yo superior reconocer y recordar esos procesos que venimos a trascender aquí para darles como un nivel de avance más sutil y consciente el regalo que nos da la Madre Arcángel Gabriel es la coherencia y la unificación para nosotros poder trabajar con el Arcángel Gabriel necesitamos entonces tener en apertura todos los otros chakras y nos va a dar la fuerza para que toda la información que ya tenemos la podamos expresar tanto interna como externamente como se hace entonces el proceso de canalización hoy vamos a hacer la carta del ángel de la guarda ¿sí? y bueno y cada uno pues le va a canalizar al compañero para que nos quede listo esa parte invocamos al Amado Arcángel Miguel que ofrece un círculo de protección individual y colectivo donde solamente la luz y el amor nos pueda acompañar ¿cierto? ya después de que trabajamos esa parte hacemos toda la terapia o sea desde el principio desbloqueamos trabajamos con los cristales trabajamos pues con la energía cuántica del Arcángel Rafael rompemos lazos, cadenas, hilos absolutamente todo eso es antes porque para poder canalizar nosotros tenemos que elevar nuestra energía lo más pues el nivel máximo y ya ellos bajan un poquito para que haya un punto de encuentro ¿sí? entonces hacemos todo ese proceso si es necesario hacer regresión obviamente hoy la vamos a hacer porque necesitamos hacer la práctica completa y al final es que se hace la canalización dentro de los procesos de canalización puede llegar guía puede llegar información o puede llegar sanación también ¿sí? ¿de eso de qué depende? pues de lo que la persona necesita en ese momento siempre enfocamos al Amado Arcángel Gabriel para que nos dé una información un mensaje claro, conciso y contundente de acuerdo al plan divino y al bien mayor de la luz eso es muy importante que nos dé un mensaje claro, honoroso y contundente de acuerdo al plan divino y al bien mayor siempre hay que mencionar esas dos cosas de acuerdo al plan divino y al bien mayor de acuerdo al plan divino y al bien mayor de acuerdo al plan divino y al bien mayor ¿por qué es importante mencionar que sea de acuerdo al plan divino y al bien mayor? porque muchas veces cuando somos canales nos podemos conectar desde el ego y cuando nos conectamos con el ego lo que queremos es solucionar las dificultades o los inconvenientes terrenales a las personas más allá de lo que implica un proceso espiritual y ahí es cuando nos desviamos del camino y conectamos lo que no es finalmente en un proceso lo importante no es saber qué está pasando en este tiempo plano tierra sino lo que un proceso me está invitando a trascender y a sanar siempre los ángeles nos van a explicar eso y los ángeles nos van a explicar eso y los seres en la luz y en el amor mira lo que estás viviendo es esto lo que estás haciendo es esto lo que estás trascendiendo es esto para esto, esto, esto y esto y nunca te van a decir qué hacer específicamente porque existe el nivel verde y cada quien toma la decisión de cómo actuar miren que la línea es muy delgada ¿cierto? ¿de qué depende? del ego por eso es lo último que aprendemos y por eso estos procesos de ángeles requieren un gran trabajo espiritual porque no es que yo te daré un curso intensivo de ángeles donde vas a salir sanando, curando, transmutando y canalizando en dos días eso es imposible porque hay que haber un trago interno gigante antes de que puedan manifestarse esos dones es más, miren que uno yo les entrego los dones pero ellos empiezan a expresar en el momento en el que la persona está listo ¿cierto? miren que es una línea muy delgada cuando uno le dice ah, es que una persona viene para preguntarme si es que mi novio me está sacando cachos eso no es lo importante lo importante es lo que hay detrás ¿por qué estás haciendo una situación así? ¿para qué lo estás viviendo? ¿qué necesitas aprender e integrar? ¿cierto? más allá de saber si te está sacando cachos o no ¿sí? pues es muy importante que tengamos esas claridades para que de pronto nos generemos falsas expectativas porque muchas veces uno dice es que yo sé canal pero no lo sé decir si esta persona le va a dar una enfermedad o no no, eso no es lo importante lo importante es es que cada vez que vayamos a compartir y ofrendar un mensaje sea para que ese otro cero nosotros mismos podamos trascender y avanzar ¿cierto? hay diferentes formas de canalizar hay seres que canalizamos a través de copiar otras veces el maestro habla o el ángel a través de nosotros otras veces se canaliza a través del canto o a través de estar hablando con la otra persona como si fuera pues algo natural ¿cierto? ¿cuál es la mejor? todas y ninguna o sea lo importante es que cada uno se sienta a gusto y tranquilo con la manera como está canalizando yo viviendo hace poquito me pasó un video una persona pesquense una persona pesquense y un día me levanté me levanto y me levanto como pensaba en una persona y yo escribí y luego cojo en los 30 y yo escribí y al otro día lo le dolió cuando había escrito todo pero siempre es muy claro y es que se puede y me pasó con un compañero, con el general de la nutrición, le mandaron un mensaje, y era un mensaje muy importante porque él estaba en un momento donde estaba pensando y me dijo que era ese mensaje, y le mandaron un mensaje y le mandaron un mensaje, y cuando no leo, y le mandaron un mensaje, y me pongo en la página, solo esa vez que me llegan así por la mañana, cuando la madre va a ver, porque no lo estoy pagando, para obviarme con razón, y me mandaron un mensaje, y me mandaron un mensaje, y me mandaron un mensaje que eso puede ser un canal natural, muy bonito, hermoso, entonces miren que pueden haber muchas maneras de canalizar, lo importante es que siempre toda esa información que vamos a compartir, se da con un fin y un propósito de crecer, trascender, mejorar y avanzar, muchas veces al principio en la primera práctica es posible que tengamos mensajes largos o que tengamos mensajes cortos, no pasa nada, no hace la diferencia en la medida en que nosotros vamos aumentando el canal, y lo podemos ir como interiorizando, ese canal se va a hacer más amplio y los mensajes van a ser más contundentes, entonces, es a prueba de todo, lo importante y lo que quiero que nos quede claro es que no nos presionemos, y que como que no nos maltratemos, porque hay veces como, no, es que me salió un renglón, no, pues no, yo no sé, no, si sale un renglón, una palabra, tres renglones o tres hojas, lo importante es lo profundo y el mensaje que llega para ese ser, y en la medida en que vamos avanzando, eso se va a ir perfeccionando y se va a ir alineando, listo, el amado Arcángel Gabriel nos invita a la iluminación, nos invita a conectar el chakra mental para conectar la inocencia, para alimentar el amor, cuando una persona tiene ese chakra muy desarrollado, es una persona que está en el cielo, pero también en la tierra, es una persona unificada, cuando está desequilibrada, es una persona que uno puede observar como que es lunática, como una persona que no sabe dónde está, ni sabe cuál es su propósito de vida, ni tiene los pies sobre la tierra, ni está como una veleta, cierto, ahí como sin saber para dónde va, pero a mayor capacidad y conexión con nuestro chakra corona y el Arcángel Gabriel, pues más centro y más claridad tenemos en lo que queremos en nuestra vida, sí, entonces también es muy importante observarnos en la claridad de nuestro proyecto de vida, en la certeza de que tenemos de lo que venimos a hacer a este lugar, a este plano, en la misión que tenemos, en la fortaleza que tenemos para llevar a cabo esa misión, que es un deseo profundo del corazón, cierto, en la fuerza interna de ser coherentes y fieles a nosotros mismos y darnos el permiso de vivir exactamente lo que necesitamos vivir, más allá del miedo, más allá del autolimitarnos, y miren que es muy bonito porque en la meditación de hoy nos decían, ¿qué te está limitando? ¿qué te está frenando? el miedo a qué, sí, que te está como anclando, porque cuando nosotros nos anclamos es porque hay un desequilibrio en alguna de nuestras, de nuestro proceso, y cuando está ese desequilibrio, pues se requiere esa fuerza a través del chakra corona para traer la información necesaria y poder trascender de la manera más amorosa posible, ese bloqueo o ese atranque o eso que tenemos miedo de trascender para que de verdad se pueda dar pues lo que deseamos, cierto, entonces es muy importante tener claridad, muchas veces decimos, ay no, es que es súper chévere de ser canal, pero también tenemos que tener la claridad de que para poder ser buenos canales necesitamos tener buena raíz, ¿sí? recordemos que el par del chakra raíz es el chakra corona, ¿sí? entonces un árbol, un roble, cuánto miden sus raíces y cuánto profundiza, para que pueda funcionar asertivamente el chakra corona tiene que tener el doble de raíz, ¿sí? o sea que si tenemos un chakra corona muy desarrollado, pues el raíz también hay que trabajarlo mucho, porque el chakra raíz es como el traductor, pues muchas veces me dicen, yo escucho como unos pitos, pero no, ¿qué es esto? claro, tenés un buen chakra corona, pero no tenés raíz, no tenés traductor, entonces no puedes escuchar el mensaje, no lo puedes entender, no lo puedes integrar, no lo puedes comprender, ¿sí? entonces es muy, muy, muy importante por eso tener equilibrio, no hay un chakra más importante que otro, todos se necesitan en sí mismos y todos aportan para que los demás puedan irse desarrollando y avanzando, el chakra corona entonces es el chakra que llamamos el chakra inmaculado, el chakra de la iluminación, es el chakra de los mil pétalos, que en realidad no son mil senos, sino infinitos mil, y que nos permiten abrir los dones de una manera consciente y coherente, ¿cómo se abren esos dones? nosotros tenemos talentos, hagan de cuenta que cada pétalo es un portal, ¿cierto? cuando yo sumo, hagan de cuenta, 100 portales, eso me abre un don, ¿sí? ¿y cómo yo abro esos 100 portales? a través de conectar las virtudes y las gracias que ofrendan ese chakra de ese arcángel, por ejemplo, si el chakra del plexo solar conecta la prosperidad, la abundancia, la visión interna, la autoestima, el amor propio, todo eso, y yo logro conectar al 100% o en una gran medida esos talentos, entonces a mí se me abre el don del arcángel Jofiel, ¿sí? obviamente ustedes ya tienen los dones, pero en la medida en que nosotros elevamos esos talentos que nos ofrenda cada chakra, es que ese don se va fortaleciendo y se va haciendo más poderoso, ¿cierto? de esa manera entonces si yo trabajo chaca garganta, la palabra amorosa, la palabra positiva, el establecer límites, el autocuidado, todo eso, va a permitir que yo conecte ese don más en totalidad, lo mismo el mental, entonces si yo trabajo la transmutación, el equilibrio en los hemisferios, todos los procesos de pensamiento positivo, erradico los esquemas mentales, le genero la trascendencia a nivel del deber ser, de lo conocido por lo bueno por conocer, entonces yo qué voy a hacer, voy a abrir la clarividencia, y así se va dando, pero entonces todos los procesos se van avanzando cuando tenemos el don del arcángel Gabriel, que es el del chakra corona, cuando abrimos este chakra se da la posibilidad de que se empiecen a unificar esos talentos, se nos empiezan a unificar los talentos para que los dones tomen más fuerza, y van llegando más características para que cada vez ese don pueda volverse más grande, es decir, todo este proceso que hemos hecho es simplemente como generar una apertura, ¿cierto? pero ahora realmente si va a empezar el proceso, porque pues vamos, ya vamos a tener el chakra corona conectado con el don del arcángel Gabriel, entonces ahora el arcángel Gabriel si va a empezar a unificar talentos para darnos cuenta del potencial que tenemos en cada uno de esos chakras, y como don que hemos recibido, y al mismo tiempo en esa sincronización, ¿qué va a hacer? nos va a poner nuevas tareas, nuevas pruebas, nuevas maneras de ver la vida, para que de esa manera pues vayamos integrando más talentos a cada don, a cada chakra, y que de esa manera pues podamos sanar de diferentes, a diferentes niveles, ¿sí? entonces por eso se llama el portal de los mil pétalos, porque es donde se abren todas las potencialidades del ser humano, la capacidad de regeneración, la capacidad de comprender la experiencia humana en todas sus dimensiones y niveles, la capacidad de devolvernos omnipresentes, entonces esos dones que son como profundos y que uno cree que no se pueden lograr, ¿sí? esos se conectan en ese chakra en la medida en que nosotros vamos evolucionando, nos vamos haciendo caso, nos vamos escuchando, y la tarea entonces que tenemos, antes de empezar pues como todo el proceso de canalización con el amado Arcángel Gabriel, es reconocer los pendientes con los que quedamos, ¿listo? lo que teníamos como un reto y de pronto no se logró, o se logró a la mitad, o está arrancando, brincando, pero sin un juzgarnos, sino con una certeza de que eso lo vamos a ofrendar y exponer ahorita cuando nos empecemos a hacer la terapia, y que de esa manera también le demos fuerza y le eyectemos esa fortaleza y ese impulso, vale, dudas, preguntas, inquietudes, bueno, claro, para el chakra corona, entonces todos los cristales de alta vibración, selenita blanca, cuarzo lechoso, cuarzo blanco, cuarzo cristal, los cuarzos maestros, el diamante, el, el, inclusive los circones también, la angelita, son cristales de alta vibración que no debemos cargar, pues como en nuestro diario vivir, sino que son solo para meditar o dormir con ellos debajo de la almohada, porque como tienen una vibración tan alta no puede tender como a enajenarse del medio, se puede dormir con ellos, porque son los que trabajan el ensueño, pues, y está bien, pero, por ejemplo, uno, por ejemplo, caminar o estar en el día de hoy con una selenita colgada, no, yo, por ejemplo, tengo una grandota, pero, pues, pero son chiquitos, son cristales muy pequeños, pero, pero que, pero en la medida de lo posible, cuando son así grandes, es mejor trabajarlos solo para la meditación y dormir, y dormir, las esencias entonces, y la milán, el sándalo, y para el chakra corona también funciona muy bien el eucalipto, porque es desestructurador, entonces libera lo que ya no necesitamos e integra lo que sí necesitamos, ¿una esencia? ¿una esencia? ¿una esencia? ¿una esencia? sí, también el loto, pues, el sentido entonces es el éter como energía, la nota musical es sin, y el color, pues, es el blanco, en su vibración o en su dimensión más elevada el blanco plata, ¿estamos claros hasta ahí? ¿estamos claros hasta ahí? ¿te lo he visto? tuve las preguntas inquietudes hasta el momento ya empezamos a tomar la esencia del séptimo chakra y ya saben de acá en adelante que pues cuando saben en que chakra están trabajando pues cierto ya tenemos esa capacidad de usar como vi yo estoy en chakra del plexo o estoy bien cierto ya tenemos esa capacidad entonces apoyarse con las esencias cuatro spray tres veces al día al menos por dos necesitos y ya de ahí pues ustedes van trabajando el chakra que más los llame que otras preguntas que se nos escape bueno para sincronizar este chakra es apropiado hacer mantras tomar el sol estar en lugares altos conexión con la naturaleza las montañas el silencio es muy apropiado para fortalecer este chakra que también es la junio de palabra que también es la junio de palabra que es la junio de la noche lo que más que también es que que si nos acercie la junio de la noche la junio de la noche muchas veces que se nos acercie como ya que la gente como ya pero puede ser, y la televisión ha dado tanto pero eso es una película pues película hay veces hay uno como en eso yo voy a hacer una base no, pues tú me apagé un libro o meditar o simplemente estar mirando el techo, pues está bien respirando que bonito que hermoso bueno Lilo grado Lilo grado que conecte el propósito de vida y la vida misma en este plano que bueno que hermoso tal si, ahí está Lilo grado ¿dónde? 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 pero es un pincón ¿pueden llevarme cáncer? ¿sí? ¿claro? sí, sí, claro uy, este tiempo he estado en muchos sueños ¿he soñado con los que quieran? yo con la sierra he soñado con los mamos con estar allá en lugar de cristales ay, súper bueno qué bueno vivir acá sí, muy especial bueno entonces a practicar ay, qué lindo muy diferente, ¿cierto? todo era como a la carrera sí es que eran muchos temas del tiempo tres arcángeles muy duro bueno total y eso quedaba es de uno por medio no 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 Rafael Rafael sí sí ese es el DJ bueno pues a almorzar y a practicar no 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 no